Música Dedicados a la elaboración de comida típica hondureña, con un exquisito sabor en todos sus platillos Bueno, mi nombre es Edgardo Mendoza y el nombre de mi negocio es Típicos Catrachitos Vendemos comida típica hondureña Bueno, dentro de lo típico nuestro tenemos la carne asada, tenemos el pollo frito con tajadas, pollo frito con papas, tenemos las hamburguesas con papas, las parrilladas, tenemos churrascos y tenemos las famosas baleadas Pues tenemos una variedad de precios, pero casi todos son accesibles, desde 15 lempiras en adelante Tomando siempre todas las medidas de bioseguridad Pues sí, tenemos que cuidarnos, pues si no nos cuidamos nosotros, ¿quién no? Típicos Catrachitos también cuenta con su novedosa área de cafetería, donde podrás encontrar café expreso, granitas y postres Sí, tenemos también incorporado lo que es una cafetería, donde puede encontrar cafecito expreso, podemos encontrar granitas, podemos encontrar jugos naturales y una gama de repostería Típicos Catrachitos ya tiene 12 años de existir en Choloma, con su variedad en platillos para el gusto del cliente Tenemos por la gracia de Dios ya 12 años, pues estamos ubicados en la avenida El Estadio, ¿verdad? Todo el mundo conoce la avenida El Estadio, pues ahí en la mera esquina estamos nosotros, una cuadra delante de la posta policial Fueron afectados por la pandemia por motivos de salud, económicos y familiares Claro, claro, como a todos, nos ha afectado tanto económica como en la parte de nuestra salud propia, ¿verdad? Familiares e incluso personal también, pues nos ha afectado en todas las maneras ¿Cómo podemos seguirlos en las redes sociales? Pues estamos como realmente como típicos Catrachitos Hace una invitación a los cholomeños que visiten típico Catrachito, es de lo nuestro lo mejor Pues sí, invitamos a todos que vengan a disfrutar de lo nuestro Típicos Catrachitos, pues es de lo nuestro lo mejor Muchas gracias a Edgardo de Típicos Catrachitos, el cual les hace una invitación a venir a probar su variado menú en su local ubicado en el centro de Choloma Para Panorama Informativo, en cámaras y edición Kerim Trejo, les informó Ana García